Mi nombre es Adriana Guzmán Arroyo, soy de la organización Mujeres Creando Comunidad. Formamos parte del movimiento de feminismo comunitario, que es un movimiento que está en Chile, Ecuador, Argentina, México y Bolivia. Bueno, participé en la mesa de equidad, de género e identidad. Yo creo que los logros principales que han tenido la mesa y que los han planteado para las conclusiones finales de la cumbre de los pueblos y que es necesario que se recuperen, es identificar al patriarcado capitalista, colonial, traconacional como el problema, la estructura contra la que queremos luchar. Porque mientras los movimientos y las organizaciones sociales, sindicales y populares no reconozcan que la lucha es contra el patriarcado, no vamos a poder acabar ni con el capitalismo, ni con el racismo, ni con la explotación, ni con la intervención de las transnacionales, ni la contaminación. Esa es una de las conclusiones importantes. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Desde la mesa hemos demandado, convocado a las compañeras y a los compañeros a construir una articulación latinoamericana en Abia Ayala de lucha contra el patriarcado. Que haga producciones en las palabras porque necesitamos decir qué es el patriarcado, cómo opera, dónde opera, cómo a través del Estado, cómo en las organizaciones, qué es el machismo. Necesitamos hacer todo ese trabajo y necesitamos además acciones concretas y estrategias para luchar contra el patriarcado. Esa es una de las conclusiones. Otra importante ha sido reconocer que la violencia hacia las mujeres es estructural. Es decir, el capitalismo, el patriarcado, el racismo se sostienen en la violencia hacia las mujeres. Se sostienen y se legitiman matándonos todos los días impunemente. Si hay un genocidio impune, permanente y sistemático, es el de las mujeres. Porque en el mundo todos los días nos asesinan a las mujeres. Otro punto importante ha sido que la educación sea despatriarcalizadora, que la educación sea un instrumento de lucha contra el patriarcado. Y ahí se han reconocido los procesos de despatriarcalización que hay, por ejemplo, en Bolivia. Los procesos de reformas, de transformación de la educación que hay en otros lugares, Venezuela, Ecuador. Otra conclusión ha sido apoyar a Venezuela para que se derogue el decreto, pero reflexionando desde la autonomía, desde la soberanía de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Porque la revolución va a ser posible y vamos a lograr que nuestros territorios y nuestros pueblos sean soberanos cuando las mujeres seamos soberanas sobre nuestros cuerpos. Cuando seamos nosotras las que decidimos qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. La soberanía como una lucha contra el patriarcado.